Acá estamos en la exposición de bovinos en la Sociedad Rural en Junín de los Andes, acompañando a las familias productoras de la provincia de Neuquén, trabajando en conjunto con el sector privado, el sector público, con políticas de financiamiento, de asistencia técnica, de capacitación, para tener una mejor producción en la provincia de Neuquén. Queremos ampliar la matriz productiva a través de la producción primaria de calidad, por eso hemos sancionado la Ley de Incentivo Ganadero en la Legislatura de la provincia de Neuquén, para que las familias productoras tengan más herramientas para seguir creciendo, más producción para las familias neuquinas y más desarrollo.